Bueno, estamos aquí con el futbolista ecuatoriano Luis Guerrero, después de mucho tiempo, recordar que hemos hecho una entrevista contigo hace como unos dos años, y mucha gente había preguntado, oye, Sabio, ¿qué es de Luis Guerrero? ¿Qué pasó con él? ¿Cuánto tiempo? ¿Puedes comentarnos algo? Y así que aquí estamos con Luis Guerrero y un gusto tenerte por aquí. Gracias, hermano, por la bienvenida y esta oportunidad de darme a conocer de nuevo al público. Ahora, en mi paso, estoy mandando en Sociedad Deportiva Aucas, estoy muy feliz, estoy muy contento, y pues nada, demostrando mi nivel y mi potencial que tengo. Qué bueno, recordar que, bueno, en este caso, Luis jugaba de centrocampista, ¿ya tienes los dieciocho años o estás cerca de cumplirlo? Sí, ya tengo los dieciocho años, voy a cumplir diecinueve. Ya tienes dieciocho años, porque la entrevista, la anterior fue cuando tenía dieciséis, ¿verdad? O sea, ya eras ahí bien, bien chiquitito, y recordar que en esa entrevista habías tenido tu paso después de lo de clan juvenil, pues habías ido a Brasil, y, y bueno, ahí habías tenido algunas pruebas, lo habías hecho bastante bien. Coméntanos un poco sobre eso antes de pasar a la actualidad. Eh, hermano, eh, la verdad, sí, tuve mi mi paso por Palmeiras, hice las pasantías allá, eh, logré pasar las pruebas, y bueno, por problemas e inconvenientes, eh, no pude regresar al club, y ahora Sociedad Deportiva Aucas me cambió sus puertas, eh, para poder demostrar mi nivel, mi juego, y poder demostrar. Después de, 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 de lo de, de Brasil, eh, fue que, pues, regresaste a, al país, y ya han pasado ya, bueno, casi, casi dos años, antes de llegar a Aucas, un poco, ¿qué, qué ha sucedido entre medio de, de todo ese paso, desde que terminaste esas pruebas en Brasil hasta llegar a Aucas? Eh, hermano, eh, fue un momento muy duro para mí, la verdad, muy complicado, eh, 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 parar un tiempo, porque me sentía muy mal, y, pues, lo conversé con mi familia, y ellos me dijeron que esto es un obstáculo que te pone Dios en la vida, y decide si te, si sigues, o, o te caes en el suelo, eh, me tomé mi tiempo, seguí, volví, eh, entrené, yo mismo por mi cuenta, personalizado, y se me abrió esta gran oportunidad, de ir a Aucas, eh, me siento muy agradecido en el club, con las personas, el cariño y el aprecio que me tienen, eh, gracias al, al pajo que vengo organizando, y a base de mi humildad que me han enseñado mis padres. O sea, digamos que después de, de lo de Brasil, quizás estabas un poco desanimado, porque no, no, no salían del todo las cosas, o habían ciertos problemas, y hiciste, pues, parar, estar tranquilo, pensar, y estar con tu familia, y entrenar contigo, y, y ya después, pues, volver a retomar el fútbol, ¿no? Sí, hermano, fue un, un momento muy complicado para mí, eh, pero gracias a Dios estuvieron mis padres, mis hermanos que me sintieron a aconsejar, y, pues, aquí estoy instando, instando, porque tengo una familia que poner muy orgullosa, y yo también ser alguien en la vida. Pero justo, o sea, digamos, en ese momento estabas ahí que quizás en tu cabeza pasaba la, la posibilidad de dejar el fútbol, o dijiste que solamente iba a ser momentáneo, o que ir a dedicarte a otra cosa, o ¿qué, qué, qué pasó todo ese tiempo por tu cabeza? Sí, hermano, eh, pasaron muchísimas cosas por mi mente, eh, conversé con mi mamá y le dije, eh, ma, ¿sabes qué? Quiero dejar el fútbol y quiero seguir mis estudios, y mi mamá me dijo, hijo, hijo, puedes hacer las dos cosas, llevar las, llevar las dos cosas de la mano, eh, no se te complica, hijo, yo sé que es un momento muy duro, muy difícil que tú estés pasando, pero tú puedes, y tienes el apoyo de nosotros, pues, y gracias a ese, ese apoyo que ellos me han brindado, pues, sigo aquí. Qué bueno, y bueno, ya hablando en, en la actualidad, como bien estabas diciendo, estás en Nauca, eh, digamos, eh, llegaste por, por algunas pruebas, o te vieron y te contactaron, o por medio de representantes, o cómo de no estar jugando, por lo que comentaste, a, a llegar a un equipo importante como Aucas, que está apostando por los jóvenes. No, hermano, eh, hay algo que tengo que recalcar, y estaré muy agradecido siempre con Marco Zambrano y Rodrigo Bueno, que son las personas que, eh, que estuvieron ahí para mí, también, brindándome ese apoyo, colaborándome, en el momento que quedé sin nada, ellos me ayudaron, y pues, ahora me representan, y gracias a ellos pude llegar a Aucas, demostrar mi nivel, y pues, yo mismo también me gané ese cariño, y esa oportunidad que me rindó Aucas, pero estoy muy agradecido con Marco Zambrano y Rodrigo Bueno. Qué bueno, y decir que estás ahora mismo en, en la, en la reserva, ¿verdad? Estás jugando en el, en la reserva de, de Aucas, y, y entrenando con primer equipo, o que, ¿cómo está actualmente tu situación en el club? Hermano, juego en, en la sub-19, y a veces entreno con primera, y me mantengo ahí. Qué bueno, y entonces, eh, estás, tienes ahí para, para varios años estar en, en Aucas, o qué te han dicho para, para más adelante, si cuentan contigo para, para irte ascendiendo, ¿no? Que supongo que será tu objetivo. Claro, hermano, ese es mi objetivo que tengo en mente, eh, llegar a primera, preguntar, tener mis minutos, y pues, si se me abre una oportunidad fuera del país, aprovecharla y, y saberla, sacar adelante de la mejor manera. Pero bueno, depende, mi talento, lo que yo vaya demostrando, eso iré cosechando más adelante. Sí, ahí lo que estabas diciendo de, de salir fuera de, del país, justo hay muchos jugadores ecuatorianos que están saliendo, jóvenes, además, eh, a ti es algo que, que te gustaría, te ilusionaría jugar en, en Europa, o, 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 incluso regresar a, a Brasil, es algo que, que pasa por tu mente, o prefieres de momento estar en el país y más adelante, o, o, que piensas sobre todo eso? Eh, hermano, eh, como uno no sabe, que todavía, eh, de aquí a mañana te puede llegar una posibilidad, eh, de que te tengas que ir fuera del país, y tienes que aprovecharla, eh, darle manejo, y si se me abren esas puertas de irme fuera del país, bienvenido sea, y hacer las cosas de la mejor manera, pero, mientras tanto, seguiré aquí encontrando mi potencial en, en sociedad de propiedad. Sí, además, yo recuerdo en la entrevista de hace dos años, que cuando me habías comentado que estabas en Brasil, pues, me dijiste que el tema de la adaptación, bien, porque me habías comentado que, que estabas, eh, en tus momentos libres aprendiendo el idioma, o sea, que a lo mejor el tema de la adaptación, como ya tuviste una experiencia, para ti no sería un, digamos, algo complicado, ¿no? en, en otro país, el, aparte que creo que vives solo, ¿no? Que eres muy independiente, y todo eso. Sí, hermano, eh, gracias a mis padres, he tenido esa, esas charlas, esas conversaciones, y ellos me han dicho, hijo, donde tú vayas, tienes que aprender, adaptarte, y hacerme, eh, compañeros, y saber hablar con él, y decirle, ¿sabes qué? Me puedes dar una mano, me puedes enseñar, para yo ir de poco a poco, eh, experimentando, ir aprendiendo las cosas. Claro que sí, y ahora mismo estás en, en Quito, ¿no? Supongo, con, vives con más compañeros de, de equipo, vives solo en un departamento, un poco, eh, ¿cómo estás ahora mismo? No, hermano, ahora vivo solo, en mi departamento. Qué bueno, qué bueno, y con, digamos, que ya estás acostumbrado a, a todo eso. Sí, hermano, estoy muy acostumbrado desde pequeño, eh, salí a buscar mi, mi oportunidad, eh, de cambiar mi vida, y aquí sigo, viviendo, viviendo solo, obviamente, me comunico con mis padres, ellos se preocupan mucho por mí. Y digamos un poco, ¿cómo es tu, tu día a día, desde que estás ahí en, en Quito, en Sociedad Deportiva Aucas, te levantas a cierta hora, vas a entrenar, o, eh, luego te haces la comida, o comes ahí en, en el equipo, un poco, ¿cómo es tu día a día, desde que estás en, en Aucas? Eh, mi día es, me levanto en las mañanas, eh, motivado, antes de, de salir de mi casa, eh, le pido, papito Dios, que, que sea un día excelente para mí, maravilloso, y que pueda aprovechar ese día, y llego a los entrenamientos, es entrenar, eh, enfocado a lo que tengo que hacer, y almuerzo en el club, regreso, eh, a veces, leo un libro, o a veces, reviso mucho sobre noticias de, de futbolistas que están fuera del país, porque no sé si aquí a mañana me toca la oportunidad a mí. Claro, y te comunicas con, o tienes relación con algunos jugadores que, que están fuera del país, o, o simplemente le, le sigues y, y ya está, o no has coincidido con ninguno. Eh, hermano, eh, tengo una amistad, pero no es que hablemos mucho con tus amigos, amigos, pero es, como han dicho, como te va a ir, ya. Qué bueno. Y bueno, eh, te quería hacer, eh, un, ya que han pasado dos años, y el fútbol ecuatoriano también ha, ha evolucionado un poco, quería que me hablaras un poco de la selección, eh, qué opinas, cómo has visto el, el crecimiento de cara a Qatar, cómo ves, como, como ecuatoriano también, y, y quizá en un futuro también, poder jugar un mundial, ¿no? O vestir la camiseta de la selección. Eh, hermano, la verdad, en la selección, que, que ahora se está preparando para, para ir a Qatar, al mundial, es una selección muy fuerte. Eh, muchachos que han venido de una base, de poco a poco, han ido creciendo, como Piero Incapié, Eniceta Icedo, Gonzalo Plata, que son unas referencias para nosotros, y que debemos influenciarnos sobre ellos, que ya están en Europa, y han demostrado su nivel en la selección, y pues, yo creo que la selección va a llegar muy, muy lejos. Ojalá que sí, estaremos ahí atentos, y, y bueno, supongo que, que como ecuatoriano para ti sería un, un sueño, ¿no? El poder jugar alguna vez con, con la selección en, en la, en la absoluta, y ya ni qué decir jugar una Copa América o mundial, ¿no? Claro que sí, hermano. Eh, todo eso depende de mí, y de Papito Dios, que está arriba, y, y él me ilumina mi camino, me bendice, pues, las puertas, me, me las abro, depende a mi, a mi rendimiento. Qué bueno. Y bueno, antes de finalizar, Luis, quería hacerte un test, eh, pequeño, de, de, pequeñas preguntas, así, solo sueltas, por, por, por finalizar, a ver si te parece, eh, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu color favorito? Eh, negro. ¿Comida favorita? Eh, mariscos. Y te lo, ¿sabes preparar ahí tú la, la comida, o, o sueles ahí también comer fuera? Sí, hermano, gracias a Dios, me, me tocó aprender de mi madre, o a veces llamo a compañeros, eh, hacemos nuestras comidas, cocinamos, cada quien pone su, su granito de arena, pues, y ahí salimos, algo nos hacemos. O sea, que eres un, un buen cocinero, ¿no? Aprendiste bien de, de tu mamá. Sí. Vale, eh, luego, eh, club de Europa, favorito, uno que, que te guste del fútbol europeo. Manchester City. Eh, luego, entre el Real Madrid o el Barça. Eh, Barcelona. ¿Te gusta más el fútbol directo, o el fútbol de toque, de elaboración, y así? Eh, laboral, por eso soy centrocampista, y me gusta crear y manejar los, los tiempos. Luego también, ¿un ídolo ecuatoriano que tengas? Eh, Moisés Caicedo. Y un ídolo que, que no sea ecuatoriano, que sea jugador de fútbol. Paul Pogba. Sí, me acuerdo que le habías dicho Paul Pogba, que también, que te, te gustaba bastante hace dos años, ¿no? Un gran jugador. Sí. Y para finalizar, descríbete en una palabra. Eh, excelente persona. Qué bueno. Pues, nada, decirte, Luis, que ojalá, también, porque hay que decir que Nauka, están, eh, que le íbamos a comentar, jugando, jugadores jóvenes, ¿no? Como, como Briones, que, como también, como Anthony Calderón, eh, y otros que están teniendo minutos, ¿no? Poco a poco, y seguramente también a ti a lo mejor te puedan tener en consideración. Sí, que tengo que aprovechar en el momento que me llega la oportunidad, eh, sacarla adelante, y hacer las cosas de la mejor manera, y motivarme, y pues, eh, hacer feliz también a las personas que han aportado por mí. Qué bueno, Luis, pues, nada, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, en esta pequeña entrevista, en esta pequeña charla, y, nada, desearte la, la mejor de la suerte, muchas bendiciones, y, y ojalá que, que pronto, pues, a lo mejor, otra vez, dentro de dos años, hacemos otra entrevista contigo, y imagínate que estás ahí, en la máxima élite, ¿no? Ojalá que sí. Claro que sí, hermano, y muchísimas gracias, eh, a ti por brindarme tu oportunidad, eh, de volverme a contactar, eh, hacerme una nueva entrevista, y pues, nada, te lo agradezco demasiado, y pues, igualmente, muchísimas bendiciones, y, y espero, eh, seguir mostrando mi potencial, y, pues, de aquí a mañana, poder hablar de eso. Gracias. 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 Gracias.